bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo os traigo el top 10 de los leyes límites más esperados los que la comunidad más espera y también te digo si este vídeo consigue llegar a 2000 likes traeré digamos una segunda parte pero sería un top 10 de los personajes ultra más esperados que la verdad que merece bastante la pena en estos malos tiempos del leyes vamos a ver que hay leyes límites que tienen que ser muy épicos cuando se ven cuando se vengan en el juego y los vamos a comentar todos en este vídeo antes de nada pues deja tu like facero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise todos los vídeos te avise todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el legend bueno voy a empezar desde el top 10 hasta el top 1 vale empiezo por el más bajo hasta el más alto he traído 10 realmente hay más leyes límites que pues tenemos ganas de verlos pero considero que estos 10 son los que los que queremos ver ya en el juego sí o sí bueno empezamos para el top 10 y sería Goku World yo creo que en el legend ha sido un personaje que no ha sido muy explotado males de hecho sólo tenemos dos versiones de goku bot uno morado super hiper mega antiguo que se inmovilizaba con su carta verde y tenemos otro rojo que fue que salió en los inicios en el primer año de juego en los inicios del juego que se necesitaría zenkai entonces bueno hace mucho tiempo que no vemos un goku bot nuevo poderoso hay otro verde también free to play pero ese nunca sirvió prácticamente así que bueno estaría bien unos leyes límites o no un goku de leyes límites poderoso por supuesto que es un personaje muy esperado así que lo pongo en el top 10 obviamente pues sería para llevarlo en equipos de god ki también se podría llevar en equipos de saga from the movie no y por supuesto pues también tendría 7 ability a saiyan y tendría el linaje de goku es cierto que en cuanto a goku bot podrían sacar uno que fue el que se enfrentó a bills vale pero también podrían sacar otro de la película de broly así que ahí habría varias opciones de goku bot posible incluso estaría guay un google que pinche main se transforme al ultra distinto señal o cosas así estaría muy bueno el caso que lo ponemos en el top 10 y pasamos al top número 9 que en este caso he traído a la kefla es un personaje también bastante esperado sobre todo esta kefla en base que no la tenemos en el juego lleva el ley en cinco años y no tenemos esta kefla saldrá algún día la kefla leyes límites la respuesta sería sí aunque no sé si saldrá la kefla en base que se transforme a a la super saiyan la super saiyan ya directamente en leyes límites no lo sé pero alguna de esas dos debería de salir no algunas de esas dos unidades también te comento incluso que debería de salir la kefla super saiyan switch aquel super saiyan esa también debería de salir aunque no la incluyo en el top pero bueno también es un personaje que a priori o leyes límites como apunte toma apunte mijo que sé que se vendría no pero bueno kefla sería el top número 9 pasamos al top número número 8 y en este caso meto al super vegeta y a vete del ciber este personaje también es bastante esperado creo que es un personaje que se merece muchísimo el ley en finis no es el que en teoría no derrotó hacer pero si le dejó contra las cuerdas hacer no cuando le tiró ahí el poderoso final flash y este personaje si lo hacen muy buena animación podría podría quedar muy épico el personaje muy muy épico obviamente pues para llevarlo en los saiyans linaje de vegeta super saiyan seguramente en los tags que tendría no y la kefla pues sería para fusiones que no lo he dicho sería para fusiones para llevar para llevarlo en un equipo del torneo del poder también haría buen equipo con kokushicha freezer con el android 17 azul no y bueno pasamos al top número 7 que en este caso sería baby baby vegeta leyes límites creo que también es un personaje bastante esperado la gente normalmente la comunidad esperan mucho unidades de gt y creo que baby sería una unidad muy esperada que cuando haga el legend finish pues podría transformarse en el mono en el ozaru como tenemos un vegeta explorador que cuando hace el legend finish pues también se transforma en el en el ozaru no entonces pues estaría bastante bueno pues un baby que se transforme en el mono se desata la locura me gustaría mucho obviamente pues para llevarlo en gt también tendría saiyan el personaje estaría muy muy bueno para que veáis que hay muchos personajes variados que pueden llegar a sacar no así que bueno me gusta mucho este personaje lo ponemos en el top número 7 y vamos pasamos al número 6 y aquí ya hablamos de palabras mayores super janin vale y el límite este es súper hiper mega esperado pero súper cuántas veces cuando hace cuántos años no hemos dicho sácame todos y mi súper janin vale y el límite no hay manera no lo saca te meten un perfect el reciclado te mete un goku super saiyan reciclado y no meten unidades que se merecen su legend finish y que sería súper hiper mega épico como janin vale para llevarlo en un equipo de saga from the movie para revivir regeneración quien no quiere este personaje para un equipo por full opponent también no obviamente es un villano pero este día que salga stonks automáticamente no sabemos tampoco a lo mejor lo deciden sacarlo como ultra pero considero que se merece su su ley en finis no a este personaje ya te digo llevo pidiendo yo a este personaje año y la comunidad también sobre todo para la gente que le gusta mucho rey así que lo pongo en el top número 6 algún día lo tendremos pasamos al top número 5 y en este caso he metido a goku black rose y switch a zamasu sí que es cierto que es un leyes límites que no lo sacaría ahora vale porque se usa mucho el black rose ultra el zamasu sparking azul se usa mucho entonces sacar esta unidad por ejemplo ahora pues no tendría demasiado sentido no porque sería ver otra vez a goku black rose y zamasu pero sí que es un switch muy esperado seguramente cuando salga a la gente le va a gustar mucho y este personaje si considero que podría llegar a salir perfectamente en un ley en festival o incluso en un aniversario hoy un blarro se chetado que haga su hichas a más o este hiper mega roto con un buen de ello en finis para llevarlo en tu equipo de goku y de futuro para llevarlo con tu bellito blue ultra para llevar tú para llevarlo con tu rose ultra yo creo que quedaría muy guay el personaje ya es bastante querido y muy esperado de esto también te digo que lo este arco este arco del futuro siempre saca muchos personajes de este arco y a la comunidad le gusta mucho este este arco así que lo pongo en el top número 5 pasamos al top número 4 y aquí pongo golden freezer golden freezer legend limited creo que impactaría mucho verlo en el juego entraría muy bien en los equipos que tenemos ahora entraría muy bien con un goku switch a freezer entraría bien para llevarlo también incluso con ese goku de enamec no porque este podríamos ponerlo de líder y armar un buen team y obviamente pues sería para aceptar y tipos de loe tendría también depende si es un golden freezer leyes límites del torneo del poder pues incluso tendría ese esa acepta ability al torneo hostias de la película donde bueno pues salió por primera vez el golden freezer no la resurrección de freezer si fuera esa película pues tendría saga front de movie así que depende que golden freezer fuera yo en mi opinión para ser justo lo que yo haría sería sacar unos leyes límites de un arco y sacar otro en ultra de otro arco obviamente primero el leyes límite y luego ya en un futuro el ultra o primero el ultra y luego ya en un futuro el leyes límite eso como como toxic gusti este lo pongo en el top 4 pasamos al top número 3 aquí ya si hablamos de personajes yo creo que bastante esperado y que si salen pues sí que causarán bastante hype en este caso meta super gogueta leyes límite porque nunca estuvo en el juego hoy el ley en tiene cinco años yo creo que este personaje debería estar ya es cierto tenemos un super gogueta ultra tenemos un super gogueta antiguo que le hicieron senkai rojo incluso tenemos un super gogueta que en verde sparking también normal que hacía el kamehameha y bueno a quien no le gusta un super gogueta nuevo yo creo que se merecen sus versiones en leyes límites si hay algún personaje simbólico que realmente tiene un ley en finis porque éste acabó con ya en en va pues es este super gogueta este tiene que ser leyes límites sí o sí pues para llevarlo en tu equipo de fusiones para llevarlo en tu equipo de saiyan e incluso tu equipo de saga from the movie y seguramente sea un personaje que pueda caer perfectamente en un aniversario o en un ley en festival no es por la navidad sé que cuando salga habría gente que diría hay otro gogueta sí pero nunca hubo un gogueta leyes límites creo que estaría muchísimo más acertado sacar este gogueta en leyes límites que a sacar otro perfecto en leyes límites como han hecho otro goku una mec como han hecho creo que esto estaría más acertado no hay ningún gogueta leyes límites también te comento y meto en este top 3 que podrían sacar un goku super saiyan switch a vegeta super saiyan que pinche en una mei y se transforme a bueno se transforme se fusionen vale a super gogueta no personaje con nueva mecánica esos personajes también son muy esperados que supongo que en algún punto los sacarán no porque si en algún punto quieren meter otro vellito blue otro gogueta blue como ya tenemos su versión en leyes límites y en ultra pues creo que podrían meterlas así en plan pues un goku switch a vegeta pinchar main y se transforma se fusiona que bueno la de pinchar main siempre ha sido transformarse pero bueno pinchar main que sea como una fusión y listo bueno este en el top 3 y luego pasamos al top 2 yo creo que un personaje también bastante bastante esperado y creo que podría causar muchísimo hype personaje evidentemente de aniversario legend festival pues serían los red boys no goku god switch a vegeta god creo que éste sería bastante impresionante de ver en el juego con muy buenas animaciones y tal estaría muy god para llevarlo en un equipo de pues de god que lo puede llevar de saga from the movie saiyan linaje de goku linaje de vegeta éste estaría muy crema el personaje a mí sin duda me gustaría mucho verlo incluso tengo el pálpito que puede caer perfectamente en el en el legend festival vale perfectamente y luego pasamos a pasamos al siguiente ya yo creo que un para mi gusto de lo que más hype te puede causar y también bastante esperado por la comunidad pues el que es goku blue kayo ken switch a vegeta blue evolution que lucharon contra el tiren vale yo creo que este personaje es súper hiper mega simbólico sería una especie de blue way de blue boys 2.0 y este personaje también hay bastante chance de que aparezcan en el legend festival de hecho también han hecho un han hecho recientemente un fanart bastante bueno que es éste vale que se ve se ven brutales los personajes se ven muy bruto este personaje cuando salga stones y entiendo que será el mejor leyes límites del juego cuando aparezca vale pues serán parecidos a los blue boys en su día cuando salieron serán parecidos seguramente a goku switch a freezer no pues el goku blue kayo ken pues era de un color el vegeta blue evolution pues será de otro color seguramente o se reinvertirá el color y pues seguramente tengan un especial muy super hiper mega chetado tendrán cover de strike y de blast y se podrán hacer un combo super hiper mega largo no seguramente sea una unidad así en que tiren una carta verde impida en el cambio se curen mucha vida o se den anti cover seguramente sea una unidad así no y oye mira podrían meter en el banner también personajes de del torneo del poder yo fuertemente creo que la unidad de ley en festival podría ser esta o incluso podrían ser lo están los red boys vale apuesto por esos dos incluso estaría bien sacar los dos a la vez pero yo creo que los dos a la vez no sería mucho goku y mucho mucho goku y mucho vegeta así que bueno lo dicho pues espero que os haya gustado el vídeo lo dicho si llega 2000 likes así que si ha llegado a esta parte deja tu like ya de ya porque habrá un top 10 de ultras más esperados del juego no como como por ejemplo un broly de la película de broly en ultra por ejemplo o por ejemplo goventa super saiyan 4 ultra no de los más esperados así que bueno si te ha gustado el vídeo deja tu like fachero importantísimo en este caso y deja tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los miembros de fusiones un saludo para santiago garcilaso sergio lujerando madrid y yo de lujua pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros del traigo un saludo para zumo 1907 digo venga yo que sería un facundo rodríguez más youtube la cruzuma aquí mister bestia escobar pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para zato a gonzalo cortez cristo bardo gamma y abril del mirón por un gudo y a un frero y luxo 87 pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido